Landing Page La Landing Page o Página de Aterrizaje es un instrumento del Marketing Digital Una herramienta diseñada con un único fin, generar una acción por parte del usuario La página puede ser producto, servicio o evento ¿A qué me refiero con esto? Voy a poner algunos ejemplos Fíjense, estas son páginas estilo Landing Page Son páginas diseñadas para que el usuario genere una acción determinada Por ejemplo, aquí es para que se suscriba al blog Aquí es para contratar un servicio Y esta opción es de Para que el usuario se registre y deje sus datos A diferencia de un sitio web tradicional La Landing Page es una página hecha Con HTML, CSS, también con Javascript Pero a diferencia de la página web tradicional Es una sola página Y no forma parte de la estructura de navegación del sitio web completo Es decir, si nosotros tenemos un sitio web con página principal Información de contacto Información sobre servicios Productos Información sobre la empresa Presentación Un portfolio La Landing Page no va a estar en ese menú de opciones La Landing Page si va a estar dentro del sitio web Pero no relacionada, no enlazada Es decir, de la página principal No se llega a través de un link a la Landing Page La Landing Page Está generada como herramienta del marketing digital Para que el usuario Llegue a través de alguna campaña Sea en redes sociales A través de Google Del email Y que llegue directamente a esta información A esta página Para que se registre Para que compre Para que deje sus datos en definitiva Y esta página Tiene determinadas características No tiene links de navegación Ni links externos Es decir, no hay un menú de navegación En el cual yo voy a ir A la página principal O a otra página interna del sitio web No Tampoco links externos Esto es para que el usuario no se distraiga Para que haga una acción determinada Que no se distraiga el usuario Tampoco tiene Digo, usa un titular Conciso y llamativo Bien marketinero Que deje en claro el contenido De la Landing Page Vas a hacer tal cosa Comprata el producto Aprovecha esta oferta Usa imágenes y videos atractivos Que llamen la atención El material gráfico Debe apoyar a tu texto Y generar emociones positivas En los usuarios E incitarlos a dar click En el botón CTA Que lo vamos a ver más adelante Deshazte del texto innecesario Las personas escanean No leen Reparte lo más importante En listas con viñetas Una página concisa Procura que tu call to action Resalte el resto de la página Usando colores Y palabras que resuenen Con tu público objetivo El call to action Es el botón donde el usuario Va a hacer click Donde nosotros queremos Que el usuario haga click Que el botón diga Compra ahora Registrate Aprovecha la oferta Muestra citas testimoniales El leer Lo que otros piensan De tu empresa Y o producto Incrementará la confianza Del visitante Deja los elementos Más importantes arriba Que sean visibles Sin tener que hacer Scroll en la página No satures de elementos Tu landing page Haz buen uso Del espacio negativo Y coloca Solo lo esencial Esto minimizará La confusión Y facilitará La lectura Emplea los tags correctos Usa bien el HTML Usa una meta description Conciso Y que resulte fascinante Para el lector Ejemplo del blog Ejemplo para registrarse Y otro ejemplo Para registrarse Fíjense Donde dice Prueba gratis Ese es el botón Ese es el call to action El llamado A la acción Para que el usuario Haga una determinada Acción Un determinado movimiento Y que haga eso solo No otra cosa Los elementos ideales Del landing page El título La imagen Los beneficios El formulario El CTA El call to action Los beneficios Y la segunda oportunidad Del CTA El título Debe ser atractivo Y llamar la atención Del visitante Debe destacarse Del resto del texto Deja espacio Con padding Para que no No esté ahogado Un título puede usar Usarse para completar O reforzar Un subtítulo Puede usarse Para completar O reforzar la idea Utilice una tipografía Clara y legible La imagen vendedora La imagen debe hacer Deseable o irresistible Lo que ofreces Se usa para provocar Para evocar sensaciones positivas Debe dejar claro Cuál es el producto o servicio Las imágenes con personas Convierten más A la gente le gustan Las fotos de productos Que pueden ser rotadas 360 grados Si es posible ¿Qué significa Que convierten? Es decir Que el usuario Va a dejar sus datos Y va a hacer clic En el botón Eso se refiere Con convertir De todas las personas Que llegan a esa página No todos van a llenar El formulario Ni tampoco van a hacer clic Los que llenen El formulario Y hagan clic Son los que convirtieron El formulario El formulario Consigue los datos Del usuario Para generar leads Candidatos Es decir Cada vez que Se llenan los datos Y se hace clic Esos datos Se guardan En una base de datos Para luego ser procesados Es probable que Este sea el inicio De un proceso Donde después Se hace un seguimiento De ese lead De ese candidato Para poder Terminar Ayudándolo A que compre El producto Dice Debe ser fácil De entender Y ser claro En los datos Que requiere El formulario Con menos campos Convierte más Que no sea un campo largo Que sea fácil De llenar Que te invite A completarlo Debe recopilar Los datos Que sean más Relevantes El CTA El call to action Es el botón Que pide al usuario Que realice Una acción El color Del call to action Debe contrastar Y resaltar Respecto de toda la página La redacción Debe ser atractiva E invitar al usuario A dar clic En el botón Ubica tu CTA En un lugar Atractivo La información Debe estar Debe destacar Los beneficios De tu oferta El texto Es más digerible Si se organiza En una lista Con viñetas Un UL Con link Y no un texto Estilo párrafo Donde se hace más Complicado leer Destaca los beneficios No las funciones Aprovecha la tecnología Usa contenido multimedia Videos Audio La segunda oportunidad Te ayuda a capturar Leads Que aún no están listos Para comprar ¿A qué se refiere esto? Ya en el pie de página Dice que pueden ser Botones de redes sociales Ayudan a darle Seguimiento A visitantes interesados Y brindarles información Que les prepare Para comprar En un futuro Esto se refiere A que Me llegó La El link Tal vez por correo electrónico Lo vi en alguna publicidad De alguna red social Entré Pero No estaba listo Para comprar No era el momento De la compra Entonces Esta segunda oportunidad Lo que dice Es Que Pueda Entrar A ampliar La información Tal vez Guardarlo En favoritos Para después Poder Seguir en contacto Con La empresa La idea De esto Es Hacer El cierre Del módulo De Diseño De interfaz Web Donde estuvimos Trabajando Con HTML Con CSS Lo que vamos a hacer Es una Landing page El trabajo Será En equipo De dos personas O individual Depende Del curso Lo vemos En cada curso En particular Van a elegir La temática Si va a ser Una landing page De un producto De un servicio Un ejemplo Puede ser Ahora que se viene El día del padre Ofrecer A través del día Del padre Algún producto Servicio Algún evento Lo que hay que hacer Es el maquetado Para celular Y notebook Pantalla chica Y pantalla grande Que se pueda completar El formulario Y que los datos Estén Guardados En Netlify Último punto Es Dárselo A diez personas Para que lo prueben Que den sus opiniones También Y compiten el formulario Es decir Que conviertan Con esto Estaremos cerrando El módulo De Diseño De interfaces Y estaremos preparados Ya para empezar Con javascript Luego de que terminemos Este trabajo práctico Gracias por ver el video Gracias por ver el video